Nos encontramos en Pescadería de Alto porque las Pascuas se dividen en las partes religiosas y en la parte gourmet, en la parte de comidas. ¿Qué es el pescado que más se lleva? Por ejemplo, se llevan la merluza, el lomito de atún, el pollo de mar, después también el sábado de espinado, lo que es para asar, lo que es todo, hamburguesas, lo que es congelado, por ejemplo, tenés hamburguesas, merluza, espinequi, queso, primavera, tomate, roquefort, las milanesas, tenés también las finas hierbas, la común, y bueno, y después tenés toda la otra variedad en tema de mariscos. ¿Y los precios han aumentado mucho con respecto al año pasado? Más o menos un 30, 35%. Por ejemplo, un dorado, ¿cuánto está este año, el kilo? El dorado está a 550, el kilo. Bien, ¿y cuántas personas comen de un dorado? Y por ejemplo, de un dorado de 3 kilos, más o menos 5 personas, bien comido. ¿Y ustedes dan tips o ideas de cómo prepararlo, de cómo cocinarlo? Sí, 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 le damos recetas, o si no yo le explico a la gente, por ejemplo, para asar, por ejemplo, a la parrilla dos brasas, algunos lo hacen a una, con una salsita o relleno. ¿Tienen espinas? Tenemos el dorado, sí, la boga y el sábado, pero después vienen los despinados, el sábado despinado, la boga, y después tenés el pati, el surubi, que no tiene espina, que es para asar o para la parrilla. Y la vedette, el salmón rosado, sí, eso sí, palabra mayor. Se lo puede hacer al horno o a la plancha, después le tienen que hacer una salsita, eso va en gusto, digamos, al champiñón, roquefort, el verdeo. Todo el año tenemos todas estas variedades, sí, 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 sí. ¿Han recibido un pedido más grande por esta época de Pascua? Sí, un poco más grande, sí, sí, a esta época sí. ¿Podemos dar una receta cortita y al paso de un pescado rápido, algo que podamos hacer al horno, por ejemplo? Por ejemplo, un lomito de atún, un pollo de mar, por ejemplo, con verdura, eso le podés poner la verdura que quieras, cebolla, pimiento, zapallito, bueno. Por ejemplo, primero tenés que cocinar la verdura, y cuando está casi cocida la verdura, agregás el pescado. Son 15 minutos, más o menos, 20. Cuando está blanco, por ejemplo, un lomito, un pollo de mar, la carne queda blanca, está cocinado. Le podés proponer queso cremoso arriba, perejil, para terminar. ¿Cómo van a ser los horarios este fin de semana? De 8 a 1, de 4 y media a 9 de la noche. Y jueves y viernes atendemos todo el día, y el sábado, mediodía. Bueno, ¿dónde se tiene que dirigir la gente? En San Luis 970. ¿Se pueden hacer reservas a través de alguna línea telefónica? Sí, al 3573-1545-1790. Gracias. 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 Gracias.